hola buenas a todos qué pasa gente soy Combo y estamos aquí en Farming Simulator 22 para traer un nuevo tutorial como veréis esto está un poco cambiado bueno de hecho es mi campo de la serie pero lo he retocado un poco para este vídeo me lo ha currado podría haber hecho así taleguero como el de las producciones pero no este lo he hecho todo curradito tampoco es que me hayan flipado pero lo he hecho así he hecho un ratillo vaya que vamos a ver pues como estamos viendo obviamente vamos a ver los animales me habéis vendido varias veces ya en comentarios y yo no quería traerlo porque realmente aún no sé el 100% de los animales y faltan datos que realmente no sabe nadie pero no es que yo no lo sepa porque si no hubiese buscado otro vídeo de youtube pero es que no lo sabe nadie porque los del juego aún no han soltado prenda de cómo son los números exactos vale como estoy viendo que el la academia iba a dos kilómetros por hora y los animales pone coming soon ni siquiera está anunciado el de que va a ir o sea que puede tardar medio año en que vengan los animales así que bueno vamos a ver bajo mi experiencia lo que yo he aprendido lo que lo que yo sé ya y de cosas que hemos probado la serie y vamos a ver un poco todos los animales vamos vamos a empezar por lo más fácil y vamos a empezar por las abejas las abejas son unos animales que nos han metido de nuevo en este juego y que son una puta mierda vale así spoiler es una puta mierda queda muy bonito la verdad muy chulo tienes que poner bueno vamos al menú para verlo bien vale a ver abejas damos animales abejas tenemos todos esta abeja y viene bueno estos son dos mods tiene esto aquí que tú lo pones uno por partida vale no uno por cacharro de esto uno por partida de igual donde lo ponga lo puedes poner a 20 kilómetros de aquí vale y básicamente lo bueno si quiere pero esto no vale para nada aquí básicamente ya empieza con un destituto madre mía básicamente lo que hace es que coge maíz vale pero sólo cabe un palé de maíz vale sólo cabe un maíz tío yo perdón miel sólo cabe un palé de miel vale en principio antes de la actualización no se almacenaban que quiere decir eso que si yo me llevo tres días sin quitar esto esto tiene ya al tope y yo no lo muevo y no salen más cuando lo quite no van a salir más como pasa con el invernadero vale eso era antes de la actualización entonces no sé ahora si si eso será así o no vale como hemos dicho no va a poner esto ha salido uno posiblemente lo hayan cambiado y si se almacene como en el como en el hecho como en el invernadero pero que pasa que estos animales no salen aquí entonces tendría sentido que no se almacena así vale porque no podemos ver la producción aparte de eso esto tiene otra utilidad que a ciertas plantaciones no sabemos a cuáles porque no han dado prenda de ellos ni en la academia ni en nada se sospecha como sería lógico que son las que tienen flor por ejemplo el algodón por ejemplo la colza cosas así que tienen flor vale les aumenta un porcentaje tampoco pone el porcentaje y no te pone te pone a cuántos metros si a 100 metros 50 según el tamaño que tenga pero no te dice si a la redonda si es a esos metros todos los campos bien afectados etcétera etcétera por lo que ha probado la gente por lo que ha probado la gente parece que es a la redonda y el porcentaje es un mísero 3% 3% es el máximo se puede poner 200 cacharros de esto y te va a subir un 3% yo sospecho que será un 2 y medio porque es lo mismo que suben algunas otras cosas en los campos resumiendo es rentable las abejas no definitivamente no es un coñazo esto vale porque cuando crece no puedes moverlo por peso vale cuando crece sólo no sé cuántos kilos no puedes moverlo solo si tienes el mod de la fuerza que yo lo tengo puesto para bueno tengo puesto siempre lo tengo puesto especialmente para para este vídeo entonces tienes que coger esto con un pale o un autólogo es un coñazo que flipas y la miel para lo que le da de mil si que verdad que no tiene gasto pero yo mi recomendación es que no lo utilice yo lo tengo puesto como estética alguno y esto cacharros ni siquiera lo tengo puesto me da igual la miel vale siguiente vamos a pasar a muy por tamaño las gallinitas las gallinitas vale vamos mirar aquí tienen como todos los animales salvo las abejas tienen varias varias opciones vale una es bueno esto tiene todos los animales una es la cerca sin lo que llaman aquí pasto la cerca sin nada más vale solo la cerca sin casita duermen al raso y tiene su casita que le hemos puesto que nosotros que diferencia en todos los animales la cerca de la casita que la cerca hay que echarle agua y en la casita tiene el riego o no tiene tiene irrigación vale que no hay que echarle agua básicamente de su tubería o lo que sea vale los precios no voy a entrar a verlo eso ni nada porque todo eso lo tenemos en el juego no hace falta que yo lo explique y explicar las cosas útiles vale entonces que necesitan las gallinas las gallinas solamente necesitan un grano vale trigo colza o sorgo cualquiera de ellos vale se echa aquí el grano y ya está vale bueno aquí como todos los en todos los de todos animales en este simbolito es donde se bueno se gestiona no se llama diálogo animales y aquí es donde se compra en este caso no hay transporte en otros y se compran los animales y se venden también si queremos vale aunque transportando nos ahorraremos la tarifa en este caso de las gallinas no vale que más pues aquí tenemos la zona de producción vale estos vienen muy bien porque ahora vienen con esta cosita aquí que tú puedes cuando esto esté lleno almacenarlos aquí y sigue echando aquí vale aquí nos pondrán los huevos cómo funciona el tema de los huevos vale pues esto es una cosa que han puesto nueva que son el tema de edades y demás vale aquí tenemos y esto lo acabo de poner ahora luego pasaremos tiempo para que veamos un poco la evolución poner producción cero porque porque aquí ponemos las gallinas producen huevos que pueden que puedes procesar o vender directamente las gallinas comen trigo cebado sorgo grano como he dicho este animal puede ahora reproducirse los animales sanos de más de seis meses se pueden producir vale entonces esto cuando pase un día a lo que pasaremos un día con todo vale a ver cómo evolucionando tienen subir a un porcentaje de reproducción para todos los animales cuando están en edad de reproducir se irá subiendo poco a poco la reproducción siempre y cuando la salud esté al máximo vale en este caso no está porque acabo de ponerle todo en cuanto pase unas horas 10 en principio la salud subirá a tope vale porque tiene lo que necesita que es grano solamente la verdad es que le he puesto un poquito pensaba que le cabría menos entonces una vez que llegue al máximo cuando lleguen las 12 de la noche siempre es a las 12 de la noche subirá la barra de reproducción no sabemos cuántas cuando llegue al máximo yo entiendo que esta gente cuando llegue al máximo de reproducción pondrá un pollito una gallina pequeñita los huevos entiendo que van aparte o no no lo sé a lo veremos también porque yo no lo he probado algunas cosas vamos a prenderla aquí pero yo no he puesto un pollo aquí entiendo que me dará un pollito de hecho vale qué pasa que si tú no tienes puesto si no tienes que no te queda hueco los animales ni siquiera se van a reproducir eso es una cosa que vamos a ver ahora en luego en otros animales vamos a probar para que lo veáis vale de la gallina poco más luego ahora volveremos a verla para el tema de los huevos vale siguiente animal las ovejas las ovejas es una cosa que yo tengo en la serie y aquí vamos a ver luego uno de los ejemplos del tema reproductivo que el tema reproductivo tiene su complejidad vale aquí tenemos nuestras ovejas tenemos dos en este caso porque porque tenemos en la serie para el que no lo vea tenemos un el emporio de las ropa que es con bormani y tenemos aquí las ovejas vale la oveja que necesita las ovejas las ovejas necesitan agua si tienen un pasto necesitan si no no necesitan para comer eno o hierba vale da igual si le echas eno o hierba es lo mismo vale la efectividad va a ser el cien por cien vale lo de la efectividad luego lo veremos como otros animales que son más complejos en este caso vemos que tiene reproducción yo tengo dos tandas estudiantes tiene su complejidad para luego explicar esto porque pasa aquí a poco yo pasa un día sin querer nada mierda esto es un buen ejemplo mira aquí había dos dos grupos de ovejas que son diferentes por edad vale en 19 meses de 24 que estaban al 80% de reproducción las ovejas suben un 20% cada día por lo que yo he pasado 24 horas lo he pasado para el tema de hacer el truco del dinero de comprar otras cosas y como estaban al 80% han dado a luz que pasa que aquí sólo caben en 70 en el perdón 65 sólo 65 yo tengo siempre puesto 64 porque tengo puesto 64 y no 65 porque si no hay al menos un hueco la barra de reproducción no aumenta porque porque como sabe que no van a caber más ovejas pues no no aumenta la reproducción por eso siempre tengo en la barra de reproducción o sea el hueco siempre al menos un hueco que pasa que ha ido a radar a luz y como sólo hay un hueco pues han dado a luz uno y el resto pues ha vuelto a cero pues como si hubiesen dado a luz pero como no había pues nada vale que hago yo normalmente en esto que vamos a verlo en esta por ejemplo están al 60 no me vale vale pues lo explico y luego quizá lo hagamos porque todos los que sigáis en mi serie lo habéis visto pero bueno es muy sencillo estos dos están al 80 vale yo cojo aquí mi remolque y meto 32 aquí dentro vale meto 32 como son diferentes por eso yo los tengo diferentes vale no no están al azar son diferente edad por eso si os fijáis aquí también tengo otras dos de diferente edad y que van a la vez en reproducción también tiene su lógica vale aquí habría 80 80 y aquí en ese momento eran 40 40 vale tienen su lógica entonces yo saco por ejemplo estas por ejemplo vale que están al 80 las dejo fuera entonces esas como cuando lleguen las 12 de la noche están fuera de su establo y por ende la barra de reproducción no aumenta vale entonces se quedan en el 80 sin embargo estas que están dentro llegarán al 100% y darán a luz a 32 corderitos siempre es la equivalencia de 1 a 1 vale 32 corderitos que estarán aquí dentro qué pasa que para eso yo utilizo dos remolques yo tengo ese de aquí y este que estaba aquí ya preparado vale con este remolque vendría yo en el otro seguirían los 32 ovejas cogería los 32 corderitos y los llevaría a vender vale qué pasa que si vemos este corderito bueno en este caso ya está haciendo si yo tuviese el corderito en el momento el corderito valdría 10 solamente porque porque saldría sin salud vale no va a empezar a cada hora que pase sube un 10% la salud la salud cuando llegue a 100 pues vale 100 vale entonces qué hago yo normalmente cojo con uno de los del remolque saco 32 dan a luz se pasa a las 12 sólo a las 12 menos algo vale da a luz cojo este camión otra vez el otro tengo dos iguales dado remolques saco los tres no perdón no saco los 32 corderitos espero a que lleguen las 10 de la mañana que ya están al 100% de los corderitos y valen 100 cojo esos 32 corderitos y los voy a vender voy a vender vuelvo cojo el remolque de los 32 que están al 80% aún y los meto dentro y al día siguiente hago el lo contrario vale el día siguiente estarían estas ya al 0% cojo las que siguen estando al 80 los corderitos ya no están están vendidos saco las que están a cero y dejo las que están al 80 llegarían al 100 darían 32 corderitos esperaría 10 horas vendo los corderitos y vuelvo a meter los otros 32 aquí tendríamos los 32 más 32 que son diferente edad al 0% de nuevo como están en este caso solo que en este caso hemos perdido los corderitos vale hay uno aquí pero bueno y volverían a estar a la paz para el ciclo por eso estos están así porque luego cuando ellos vayan a llegar igual como están justo tres meses por detrás pues van a hacer el ciclo ellos por otra parte vale y así aprovecharíamos el máximo esto vale eso sería en tema reproducción esto es igual para todos los animales vale para todos los animales el tema de la reproducción si están fuera no sube si está dentro de un espacio no sube no da luz si da luz da lo máximo que quepa por lo tanto siempre hay que dejar hueco etcétera etcétera yo creo que esa parte la parte de reproducción que quizás la más compleja de lo que han incluido y que yo tiene que aprender al ensayo y error no me ha quedado otro pues es lo que acabo de explicar yo creo que no hay ninguna duda si habéis tenido dudas pone esa parte de nuevo porque no creo que tenga ninguna duda de verdad vale ahora el tema productividad productividad está al 100% pero qué pasa que ninguna parte nos da el dato de qué productividad tienen cuánto saca cada una etcétera etcétera dirá bueno como tío pues coge te coge un día a una hora pasa 24 horas y mira lo que ha pasado pero no es así porque porque hay una cosa que si nos dicen creo que eran en la academia en la academia es en la parte oficial donde nos enseñan cosas los de farming vale pero van utilizando muy lentamente vale entonces nos dicen creo que era ahí o en la propia ayuda del juego que dependiendo de la edad que tengan las ovejas da una lana u otra incluso comen más o menos vale y con la edad no me refiero a que esté la pubertad o no sino la edad o sea puede ser que los primeros 12 meses coman más y produzcan menos luego al revés etcétera etcétera entonces como ese dato no lo tenemos en lo que yo he visto que son que varía mucho unas con otras veces entiendes como ese dato no lo tenemos pues no podemos sacar nada más de ahí vale cuando ya nos den los datos oficiales pues tendremos algo para hacer matemáticamente lo que nos dé la gana que es lo ideal pero como no nos lo dan pues vale las ovejas check siguiente animal vamos a ver los cerdos los gorrinicos mis gorrinos son de pata negra voy a verlos son de pata negra mira gorrinicos pata negra vámonos ahí está el 10 yo gorrinos no he tenido aún en el juego vale en el 19 sí pero aquí no así que bueno voy a hablar un poco de teoría vale vamos a hacer algunas cosas porque como veis yo no he explicado nada de cómo darle de comer ni nada yo doy por hecho que esas cosas las sabéis pero vamos a hacerlo una vez también para que lo veáis por eso me he reservado algunas cosas vale vamos a coger este tractor y vamos a darle de comer a los gorrinos que comen los gorrinos vamos a ver gorrinos bueno una cosa que voy a enseñar antes de que se me olvide porque aquí no tengo guión ni nada hoy aquí no amigo aquí vale cuando vamos aquí a vendedor de animales tenemos todos los animales vale vamos por ejemplo los gorrinos que lo que estamos posible grande tenemos todos los tipos de animales que hay vale en este caso son tres diferentes que en principio son exactamente iguales vale a mí no no estos no si si lo cambian actuales estos son exactamente iguales en las vacas no será así vale el resto de animales y exactamente igual lo que cambia es la estética y cada uno la edad por supuesto hay tres estéticas diferentes en este caso las ovejas no recuerdo cuántas había y cambia la edad vale cero meses cuatro meses y pone que tardan cuatro meses en gestar o sea subieron 25% cada uno y pone que a los seis meses ya son maduros por eso nos venden a seis meses esto vale podemos comprar esto más barato y criarlos vale y a partir de los seis meses yo recomiendo esto la verdad porque son seis meses dándole de comer ya está que eso no gasta nada y ahorrae un dinero y o comprar directamente esto vale yo compraba esto por para el ejemplo vale pues eso pasa con todos los animales y a la hora de venderlo también se pueden vender así creo se puede hacer así pan y venderlo lo que pasa es que me cobraría una comisión igual que para traerlo por eso lo ideal es usar los vehículos como el que he enseñado antes vale que hay diferentes modelos ese es el más grande de todo vale eso está por si acaso alguien no tiene ni idea bueno voy a explicar algunas cosas que yo doy por hecha pero bueno la enseñaré transporte de animales vale aquí hay este para caballo estos dos este es para cualquier tipo de animales que vienen la cantidad que cabe de cada tipo y este es el grande vale tiene el misterio algunos modos por ahí que son están entre medio están bastante bien vale ya que estoy aquí voy a enseñar alguna cosa más está aquí animales en la otra parte tenemos esto que es para triturar las pacas vale pero aquí no vamos a utilizarlo porque voy a utilizar voy a poner la paca directamente sobre el sitio que en principio vale salvo que veamos que ahora que no esto no sé lo que es la verdad para transportar líquido vale esto es para llenar agua para echarle de comer o para recoger la leche todos no valen esto es lo mismo para triturar ok prácticamente no es para triturar bueno esto es una mezcladora de forraje parecido a otra cosa vale esto son mezcladoras de forraje lo que pasa es que nosotros vamos a utilizar ahora para enseñarlo estas vale que son igual pero en modo vehículo vale ahora lo veremos eso no tiene mucho misterio vale yo he puesto aquí un mod que me permite decirle donde quiero que me envíen las cosas y me cobran una comisión vale se llama store delivery store delivery vale entonces vamos a poner aquí que nos traigan palés de comida para cerdos y ahora explicaré cómo funciona exactamente la comida para cerdos vamos al menos 4 por lo menos de normal esto lo entregarían en la tienda vale te diríais con vuestro remolque me cobran una comisión me cobró 100 por traérmelo de aquí vale es un mod que yo utilizo que me gusta mucho cuando estoy trabajando por ahí entonces llegamos aquí y a ver aquí arriba pone rellenar porque le damos la R y se empieza a rellenar simplemente que es esto comida para cerdos la comida para cerdos hace falta comprarla no la comida para cerdos ahora vamos a ver las diferentes cosas que la componen y realmente ni siquiera necesitamos esas cosas para la comida para cerdos pero esta es la que le da el 100% de efectividad vale mientras se le llena vamos a verlo los cerdos mira mira aquí viene comida para cerdos qué lado de comer esto grano yo no le he dado nada yo le he echado paja en manos ahora quedaría algún granito en la paja no lo sé vale aquí te vienen los alimentos diferentes dicen los cerdos se pueden vender para obtener beneficios los cerdos comen prácticamente de todo puede darle maíz y trigo muy bien necesitan agua ese animal puede ahora reproducirse muy bien vale no te explican pensaba que iba a explicarlo mejor básicamente esto se divide en diferentes tipos alimento básico que sería el maíz vale en grano que es trigo, cebada, colza proteína que es girasol, soja y frutos de la tierra que es patata y remolacha el sorgo se lo ha equivocado el sorgo va aquí en grano vale no sé por qué y lo de abajo es remolacha o patata yo cuando lo hacía en el 19 básicamente lo que hacía era echarle los alimentos básicos vale o sea los alimentos básicos perdón los alimentos yo a pelo entonces lo que hacía es los tenía todos al 100% y ya se iba rellenando solo cuando ya estaban se iban gastando pues le echaba a todo menos a este luego a todo menos a este luego a todo iba dejando para que fuese la equivalencia ¿qué pasa? que esto lo han cambiado y si es como en los caballos que aún no lo hemos visto a los caballos que los caballos lo veremos ahora si es como en los caballos no te va a dejar meterlo todo va a tener un tope imaginaros por ejemplo 10.000 entonces te va a dejar solo 4.000 o sea 10.000 si yo pongo aquí 9.000 pues te va a dejar 1.000 a repartir entre estos no sé si me explico imaginaros que caben 10.000 en total vale pues bueno vamos a ver los caballos caben 7.000 yo le he echado 1.000 de avena vale pues solo me ha dejado echarle 6.000 de eno porque el total es 7.000 vale pues lo mismo para esta gente vale entonces en este caso vamos a comprar grano que ya viene un 49 de estos 24 de estos 25 de estos vale que es lo que hemos hecho vamos a echarlo en este caso lo hemos dejado aquí preparado y todo vamos a echarlo perfecto directamente vamos aquí bueno aparece animal comida para cerdo muy bien y se la damos ahora nos vamos aquí y nos pone que tiene bueno fíjate si le cabe comida aquí madre mía y le pone que hemos echado por una migitilla nomás pues hemos comprado mucho cerdo de hecho quizá nos interese mira así que a mí nos enseño como funciona esto tenemos demasiado cerdo vamos a ir a posible y vamos a vender unos cerdillos vamos a vender no sé vamos a vender 30 tenemos 50 vamos a vender 30 vale nos va a vender a precios ínfimos a esto o sea mucho menor obviamente y aparte la tarifa vender plan la tarifa no la cobraría si fuésemos nosotros esto 50 es 50 en total si en total muy poco eso no no ah la tarifa es 50 en total yo pensaba que la tarifa era por animal ah pues entonces es una mierda la tarifa o sea 50 yo no transportaría eso en las ovejas igual pero en serio en las ovejas igual porque si las ovejas igual no voy a vender más ovejas entonces me sobraría un un cacharro de eso aquí no amigo no sería aquí vale de estas mira las ovejas aquí vemos las diferentes que hay hay cuatro modelos cuatro skins por así decirlo diferentes pero son exactamente igual vale si yo quiero vender ovejas pero esto lo han cambiado esto antes no era 100 esto antes era 50 100 150 etc vale pues ya sabemos que no voy a volver yo a a llevar los corderos allí ¿sabes? por 50 pavos vale ya tenemos los cerdos ahí vale luego explicaré todo el tema del purín y el estiércol lo tengo ahí y luego lo explicaré porque haremos no hay vale entonces luego lo explicaré que yo tampoco lo sé al 100% porque aquí lo han cambiado y esto va aparte antes iba encruzado en cada uno vale entonces ahora lo explicaré vale vale vamos al siguiente animal vamos a ver los caballos los caballos mmm antiguamente en el 19 era una cosa muy rentable que tú comprabas por 5000 y tras 10 días entrenándolos vale entrenarlos es coger cada día montarte en el caballo e irte a dar una vuelta por ahí hasta que pongas que está al 100% entrenado veis aquí arriba a la izquierda vale cuando esté al 100% pues volvéis aquí y los guardáis vale eso sería bueno y hay que cepillarlos perdón nos acercamos al caballo y nos pone cepillar y ya está limpio eso es cuidarlo en el 19 tú hacías eso durante 10 días y de 5000 pasaban a valer 50.000 los vendías y ese era el beneficio de los caballos que pasa que esto aquí lo han cambiado ahora es igual en equivalencia pero en vez de 5000 a 50.000 es de 500 a 5000 pero que pasa que no son 10 días son 36 meses vale o sea 36 días si lo tenéis a mes por día 36 días paseando los caballos para que os den 4500 de beneficio sin descontar lo que habéis gastado en ellos que seguramente sean incluso más se reproducen además pero se reproducen y son chiquititos si no los paseas no sube su precio y la salud baja etcétera etcétera los caballos son una ruina gente han pasado de ser el mejor animal el más rentable a una ruina y encima te llevan un trabajo de locos aún y todo voy a explicar los caballos como veis he cogido este en vez de un establo de los otros para que veáis el tema del agua por si alguno no sabe echarle agua al caballo o a lo que sea pues lo he puesto aquí para que lo veáis también cogemos una cisterna nos acercamos a un río vale a un lago o lo que sea metemos el culito de la cisterna o sea esto de aquí vale no esto el culito de la cisterna y nos pondrá a rellenar lo rellenamos o bien ponemos en nuestra granja un tanque de agua que lo tenemos aquí enseñaros ya que estamos aquí no aquí tenemos herramientas pues no contenedor contenedor tanque de agua lo ponemos aquí y lo que pasa es que esto eso nos cobraría el agua cada vez que la saquemos y el río no aparte es muy lento yo os recomiendo que acerquéis un lago un río busquéis una zona que no sea muy mala para sacar agua y uséis eso vale yo para los envenaderos utilizo eso eso yo fijaros que yo para los envenaderos el que me sigáis la serie lo veréis lo sabréis que iría pero yo utilizo este río este es mi... 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 todo el partido vale y yo tengo aquí un lavadero aquí tengo un caminito hecho donde el camión llega aquí porque yo utilizo el camión con la cisterna grande que es esta de aquí abajo vale esta de aquí abajo vale para los envenaderos de aquí llego con el camión aquí pa 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 hago la maniobra aquí me meto marcha atrás hasta aquí meto el culito aquí que está esto planito meto el culito lleno de agua y vuelvo por aquí bum bum y ya echo el agua en los envenaderos vale pues eso en cualquier lado al principio venid por aquí por aquí también hay una zona que es más o menos llanita que es por aquí vale aquí pero tened cuidado porque si es muy grande el otro y se puede enganchar aquí el condo pesa que cuesta más trabajo aquí tened cuidado ¿vale? bueno una vez que tenemos el agua ya cogida vale nos venimos aquí a la zona donde pone agua obviamente nos acercamos el culete hasta que nos ponga que echemos el agua le damos al aire y echamos el agua no tiene nada misterio o sea cero misterio ya está lleno de agua eh aparcado un momento estamos por aquí que me parece a mi que no vamos a darle mucho uso vente aquí amigo vale aquí te dejo muy bien vale ya tienen el agua que más comen los caballos los caballos comen avena que es su alimento base creo que puede ser avena o otra cosa avena o sorbo ¿vale? y aparte eno aquí pone que lo ideal sería un 60% y un 40% pero yo os digo que está mal ¿por qué está mal? porque está mal está mal tiene un bug o algo aquí y consume o sea lo normal sería que si yo pongo aquí 6 o sea esto cabe perdón 10.000 por ejemplo ¿no? y yo pongo 6.000 y 4.000 lo normal sería que llegasen a cero a la vez ¿verdad? porque consume un 60 de aquí y un 40 de aquí ¿qué pasa? que eso no es real de hecho diría que es justo al revés por ende creo que se han equivocado o al poner el nombre o al configurar la comida ¿vale? el caso es que esto lleva eno y o bien avena o bien sorbo ¿vale? no tiene más mira este está limpio porque es el que limpio yo no, no, esto es porque no están sucios todavía ¿vale? este tiene su paseo diario un poquito nomás el paseo diario cuando lo hagamos al 100% subirá un poco la forma física cuando lo hagamos varios días consecutivos la forma física estará al 100% cuando la forma física estará al 100% empezará a subir el precio del caballo ¿vale? tenemos que estar al 120 hemos pagado 500 por ello lo tardaremos cerca de un año que valga lo que hoy nos costó si no lo paseamos irá bajando la forma física y por ende la salud también ¿vale? los animales esto también dan a luz ¿vale? pero hasta los 22 meses no empieza no acaba su puerta ¿vale? resumiendo caballos si es por ecética o para dar un paseito vale, si no nada y bueno nos quedan las vacas las vacas vamos a ver primero bueno, podemos verlo desde aquí creo las vacas lo tengo vacío no tengo nada de vacas porque quiero enseñar todo el proceso aquí que es bastante interesante hemos utilizado las vacas tienen también diferentes eso no diferentes textos pero este tiene uno especial ¿vale? animales eh vacas aquí perdón el normal este que cabe en 45 este que cabe en 80 y este que cabe en 80 pero tiene un robot con alimentador ¿vale? ¿qué quiere decir eso? pues ahora mismo lo voy a explicar primero tenemos que comprar las vacas ya lo explico ¿vale? vamos a comprar las vacas que están aquí las vacas tienen una peculiaridad como fijáis aquí si veis esto diría mira pues tienen diferentes skins como las otras pero hay otra peculiaridad y es que tienen diferentes tipos de vacas ¿vale? vamos a leer lo que pone aquí y veréis como son diferentes parda suiza ¿vale? no vamos a entrar en tema de reproducción vamos a entrar primero en los tipos diferentes dice esta raza se utiliza para la producción de leche las vacas comen hierba, heno, ensilaje y ración mezclada también necesitan agua este animal puede ahora reproducirse porque este es el adulto los animales sanos de más de 18 meses se pueden reproducir ¿vale? ¿qué nos interesa de aquí? dice esta raza se utiliza para la producción de leche si vamos a la Holstein pone lo mismo diré ah entonces son todos aquí no las dos de abajo son diferentes fíjate ahí aparte de esto solamente cambia el dibujito ¿vale? pero lo que es la forma es exactamente igual pero aquí está diferente aquí dice este tipo de vacas se cría para obtener beneficios y se puede vender ¿qué quiere decir eso? no lo pone por la gente sensible pero esto básicamente es que estas son para comerlas y estas son para dar leche ¿qué pasa? entonces estas esto no quiere decir que estas no den leche ¿vale? sino que dan menos leche y eso no quiere decir que esta no se pueda vender como carne sino que te van a pagar menos ¿vale? si te fijas de hecho costará más ahora mismo no se nota mucho pero cuando sea más grande seguramente cueste bastante más ¿vale? entonces ¿qué pasa? si lo que queremos es producir leche compraremos esta ¿vale? y lo que haremos será mantenerla hasta que ya sea demasiado vieja y sacaremos toda la leche posible y esta lo que haremos sería reproducirla ¿vale? la reproduciríamos y como por ejemplo con los cerdos o como con las ovejas que aparte de dar lana lo que haríamos es vender los becerritos que vayan sacando lo iremos vendiendo por la carne o iríamos vendiendo o sea haríamos un ciclo en plan de 3 años diferente los becerros los mantenemos hasta que sean un poco más grandes vendemos el grande dejamos el mediano y los becerros etcétera etcétera eso ya es la estrategia de cada uno ¿vale? tampoco caben muchas vacas la verdad o podemos jugar con varias varias vaquerizas ir moviéndola por edades ya eso según la cantidad de vacas que queráis poner si solo queréis poner unas poquitas para el tema de por tener un poquito de cada animal o si queréis centraros en la producción de vacas ¿vale? y eso es cuestión de gusto en este caso no vamos a probar las otras siquiera vamos a comprar la típica vaca lechera de toda la vida de Diego vamos a comprar solo 10 no me voy a calentar comprar así tenemos menos trabajo que hacer con ella porque a más cantidad tenga menos le cabe ¿vale? más cantidad de comida eh voy a poner estas por secas voy a poner estas pero para verlas nada más o sea son poquitas así vemos si hay alguna diferencia está fijaos ya cuestan la mitad una que otra ¿vale? vale ¿qué pasa? aquí vemos estas que están muy bien hechas y tal y cual están las vaquitas por ahí parecen toros en vez de vacas estas pero bueno vale ¿cómo se alimentan esta gente? ¿vale? vamos a ver primero el tipo de alimento que necesita y ahí veréis por qué se necesita un robot automático bueno por qué se necesita no por qué no lo ofrecen esto no amigo aquí tampoco amigo aquí eh las ovejas ya están las vacas ya están aquí no sé por qué la ponen entre medio de dos ovejas no lo entiendo pero bueno vemos que aquí viene la productividad la leche entiendo que es almacenada la paja que tiene que no tiene nada porque no he puesto nada el purín que esto es eh eh el purín básicamente son los meaos restos de comida restos de de cosechas en este caso cosechas no va a tener pero vamos en la vida real quiero decir y eh estiércol que aquí no sale ¿vale? pero el estiércol es otra cosa que también da pero en este caso no está aquí ¿vale? está externo lo han puesto externo no sé por qué en esta ocasión vale y ahora veremos el tema de la comida que es lo que nos interesa luego explicaremos todo esto el tema de la comida eh pone que para la o sea aquí vienen las diferentes efectividades si solo le echamos hierba tiene un 40% si solo le echamos heno tiene un 80% y si le echamos ración mezclada como veis esto no es como los cerdos que si sumamos varias le van a dar más en este caso es si le echa una da una cosa si le echa otra da otra cosa y si le echa otra da otra cosa y la ración mezclada no se hace con esto ¿vale? aquí de hecho no te pones ni como se hace la ración mezclada pero yo lo explico ahora mismo la ración mezclada lleva tres cosas una es heno otra es paja y otra es ensilaje ¿vale? vamos por parte heno ¿cómo se hace el heno? el heno bueno todo se puede comprar ¿vale? pero ¿cómo se hace? para hacer heno esto es heno ¿vale? aquí ya el ejemplo para tontos aparte del dibujito lo pone en plan guillo ¿qué es esto? el heno básicamente es cortamos hierba ¿vale? de aquí para esta hierba que tenemos aquí que se puede sembrar y tenemos nuestros campos de hierba si tenemos muchos animales recomendable pero por ejemplo imaginad que yo aquí voy a cortar hierba corto hierba y se queda la hierba aquí si yo la recojo con una empacadora o con una cargadora me da hierba ¿vale? eso no es heno no me vale entonces necesito una enificadora ¿qué es una enificadora? esto yo tengo la mía pero voy a enseñarlo para que veáis donde encontrarla claro enificadora ¿vale? bueno para cortarlo se corta con una segadora ¿vale? con la segadora ya el modelo que queráis ustedes cortáis en la hierba luego con la enificadora le pasáis por encima y esto lo que hace es acelera que se seque no lo acelera aquí lo hace que se seque porque en el juego no te deja que se seque solo tienes tú que hacerlo esa hierba cuando se seca ya es heno y entonces necesitaremos recogerla para recogerla se utiliza una empacadora que hace pacas o un remorque de carga que básicamente lo carga directamente y para eso normalmente no es obligatorio pero se utiliza una hileradora que son esto cuando se abre son como dos ventiladores por los lados y lo que hace es que todo esto que está lleno de césped por todos lados lleno de hierba por todos lados pues lo va creando en una hilera pequeñita para que nosotros la recojamos con la empacadora o con la cargadora ¿vale? entonces cuando recojamos ese heno ya se empaca o sea en un transporte así lo echaremos aquí y tendremos heno si vamos a darle de comer solo heno también echamos heno y ya está y ya come heno ¿vale? y lo mismo con la hierba yo entiendo que si tú aquí le echas la hierba pues te lo pillará para darle de comer solo hierba con el 40% entiendo yo así que hemos comprado la basilona luego paja esto necesita dos veces paja ¿por qué? una la necesita igual que los cerdos para crear el estiércol si no le echamos paja no crea estiércol porque el estiércol es cagadas de los bichos encima de paja ¿vale? y luego tal y cual eso es el estiércol ¿vale? entonces aquí echamos paja para la ración mezclada ¿vale? para la que nos hace el robot ¿vale? luego explicaré cómo hacerlo nosotros mismos pero si queremos echar mira vamos a comprar vamos a comprar algunas cosas ahora sigo explicando pero esto es interesante vamos a comprar heno 2 por ejemplo vamos a comprar un poquito más 3 ¿vale? vamos a comprar ensilaje ahora explicaré también el ensilaje se pone un troco si lo queréis este es más realista en verdad comprar sea más realista realista es lo que tú quieras pero que al menos por aquí se suele ver más en negro y vamos a comprar paja comprado si he comprado ahí no vale y paja paja vamos a comprar más bueno voy a comprar dos veces una así y ahora voy a comprar otra vez 3 a ver si me la pone diferente o no aquí tendríamos hierba esto es un mod ¿vale? de normal no venden hierba el juego ¿vale? pero hay un mod que te hace que te venda hierba es un poco absurdo que no te venda hierba pero bueno vale aquí lo tenemos nos lo han traído me he puesto las otras pajas yo he comprado 3 y 3 ¿verdad? a ver si ya no cabe más veamos me he comprado 3 si suena es que me la han mandado aquí mira a lo mejor no caben más prepara no oye a ver si me la han mandado la tienda a lo mejor a lo mejor no caben muchas cosas como esto es simplemente para si pones algo digo aquí están ja bueno pues ya sabemos que hay que comprar otra vez vale entonces ¿dónde se echa la paja? cuando es para el para para la para el cierre mira ve aquí los hornos ya tienen ¿dónde he echado yo la paja aquí? yo en este caso la eché aquí ¿vale? aquí aquí dentro también tiene eso ¿vale? vamos a coger yo tengo aquí un mod que es la super fuerza y puedo coger lo que me de la gana lo que me de la gana que se pueda coger con la mano ¿vale? aunque te ponga pesa demasiado pero yo en este caso para mí no pesa demasiado nada estoy muy fuerte mira ah bueno aquí te pone ah no esto es para cargar perdón donde se cargan aquí las cosas amigos por aquí dentro se da ¿eh? ahí está vale ahí vemos símbolo de descargar lo dejaríamos aquí y lo chuparía o debería no no quiere de chupar vale por lo mejor lo que es la paja hay que echarla directamente dentro no ahora vamos a aprender cómo se echa la paja hoy ¿dónde se echa la paja aquí? esto es para animales esto no es amigo ¿dónde se echa la paja aquí? es que allí no me sirve o sea allí no me sirve vamos a arrastrarla ¿por qué? no pues me ha dejado pico este aquí hay que echarla por cojones con el esto no es esto es para cargar de hecho es para cargar a purín hostia puta ¿dónde coño he hecho yo la paja aquí? bueno hay que desgranarla por cojones bueno vamos a echarle al robot y ahora vemos luego lo de estiércol vámonos venga vamos al sitio donde el robot y ahora continuamos con lo otro vale vamos a echarlo aquí a ver si aquí si lo chupa porque si no es que va a otra cosa más ahí está vale aquí si lo ha chupado pero esto no vale para lo otro mira fijaros vamos a ver aquí ve pone que paja no hay nada vale aquí no hay nada todavía vale voy a seguir explicando entonces luego buscamos dónde se echa la paja este vídeo va a ser un poco largo yo lo siento pero es que son todos los animales vale ensilaje ¿cómo se hace el ensilaje? el ensilaje se hace de varias maneras la primera sería lo mismo que hemos explicado de la hierba pero en vez de pasar la enificadora no se enifica se coge la hierba directamente y por cojones tenemos que recogerla con una empacadora una empacadora que luego pasaremos con una encintadora vale tenemos la paca de hierba y una vez que la paca de hierba la tenemos o a la vez porque hay unas algunas encintadoras que son empacadoras a la vez le pasaremos la encintadora y esto lo que hará es encintarla la dejará aquí vale así como hecho blanco, negro, lo que tú quieras y eso lo que hace es que fermenta la hierba y al cabo de 24 horas ya hay ensilaje 24 horas creo que hay en el juego no estoy seguro otra forma pues otra forma es haciendo paja fina y un silo de ensilaje vale en este caso no voy a hacer el silo voy a enseñarlo nada más tenemos un silo de ensilaje como por ejemplo este o este o cualquiera el que os guste más yo supongo que este va a ser más cómodo vale porque podéis darle contra la pared no tiene nada que ver con esto vale esto es el de el de Chircol no os liéis lo normal el típico es este vale típico del 19 por ejemplo es este aquí lo que haremos es echar paja fina ahora explicaré cómo se hace la paja fina la echaremos la compactaremos pasando por encima y una vez que esté terminado de hacer se cubre hay un botón que te dice cubrir cuando pone que está compactado al 100% y al cabo de no sé cuánto tiempo supongo que un día también ya tendremos debajo ensilaje normalmente se hace por ejemplo un campo de maíz vale antes de que esté seco o sea antes de que se pueda cosechar si puedes pasarle esto que es cosechadora de forraje vale esto lo coge en diferentes cosas vale el trigo también se puede hacer creo vamos la ideal es el maíz vale coge el maíz antes de que esté seco yo te digo en la última antes de cosechar y la convierte en paja fina vale esa paja fina la volcaremos en el que hemos dicho en el silo la compactaremos normalmente serán cantidades muy grandes la compactaremos y la cubriremos con un plástico y al cabo de un día o dos pues ya será ensilaje se descubre vale se quita el plástico y quedará un montón de ensilaje ahí que tenemos con una pala y echándolo aquí vale es bastante más complejo de lo que parece o sea bastante no bastante más simple sino bastante más complejo de lo que parece así que si no tienes ni idea lo ideal es que directamente compréis esto vale más fácil vale esto me da que está seguro que no va a dejarme que no va a chupar la dura hijo puta ah mira si lo he chupado ole lo he chupado vale vamos a echarle eleno y ahora vamos a ver como el robot funciona vale este robot yo pensaba que el robot era fake yo pensaba que el robot era fake y resulta de gente que el robot es tal cual en la vida real yo me quedé todo loco eh porque cuando ustedes lo vean diréis hombre aquí se han calentado un poquito pero no no es así tal cual eh exactamente igual gente bueno ahora le daremos para adelante para que salga el robot vale le daremos tiempo voy a explicar cómo se hace esto a mano cuando no tenemos el robot cómo se hace mezcla tenemos aquí esto que esto hay dos formas de utilizarlo la primera y de hecho nos va a servir para echar la paja allí ahora ahora lo veréis es por la parte de adelante una parte de adelante que chupa vale desiderana las pacas mira fijaros aquí a la izquierda ah bueno claro claro espera 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 ya sé por qué no funciona el robot puede ser eh es que aquí hay que echar una cosa nueva esto antes no estaba que es esto son no sé si como medicamentos o proteínas o vitaminas o demás esto está creo aquí no esto está en sacos grandes no está esto amigo en pavés aquí está ¿no? entonces aditivo de ensilaje no esto es otra cosa esto es una cosa que yo no sé para qué sirve te lo juro que no aumentan el rendimiento de tus campos no lo entiendo o sea no sé puede ser puede ser que esto se le eche a los campos que van a cuando vas a recoger paja fina puede ser eh pero esto no lo viste a usar aún a nadie todavía vale pienso mineral esto es lo que queremos comprar vamos a comprar un pienso mineral comprar vamos a comprar dos no se puede poner varios bueno compramos dos no que sea nada ostia la ha quedado ¿verdad? porque me la ha mandado yo otra vez espérate vale vamos a quitar ah no me la he puesto aquí perfecto mira pues vamos a comprar otro más vamos a quitar esto por si acaso ahí está vamos a echarlo vamos a ponerlo aquí directamente ostia el bug se ha bugueado eso se echa aquí ahí está el tío y ahora debería empezar a funcionar el robot vamos a comprar otro para la mezcla que hemos dicho para hacer la mezcla a mano vale no sé si el robot empezará a trabajar ya o no como funciona tardará una mejilla bueno ahora se pondrá entonces lo que hemos dicho ¿cómo funcionaría esto? esto desgrana las pacas ¿vale? y se va llenando aquí dentro aquí como veis en el menú a la izquierda pone relación de la mezcla y te pone como unas marcas eso quiere decir que tenemos que quedar dentro de esa marca ¿vale? entonces como veis lleva menos trigo que ensilaje o que heno y solo lleva un poquito de medicina de esa ¿vale? entonces si nos acercamos al trigo por ejemplo esto hay que darle a la B ¿no? supongo a la B ¿no? entonces hay que desplegarla pero no le pone aquí que hay que desplegarlo así le pone a la vale se abre esto y ahora nos acercamos aquí damos a la B y empieza a chupar ve está chupando ¿viste? el trigo el trigo no la paja perdón vamos a chuparlo entero veis ahora mismo tiene un 100% de trigo obviamente ¿vale? esto obviamente tiene que jugar con saber la capacidad del cacharro ¿vale? yo en esta ocasión no sé la capacidad porque me da igual voy a hacer otra cosa ahora veréis el porqué voy a llenarlo entero ¿vale? no, no me voy a chupar esto entero no, no quiero chuparlo más no me voy a chupar más iniciar descarga ¿no? eso es descargarlo rellenar, rellenar a ver ¿qué está haciendo? anda ¿qué está cogiendo? ¡ah mierda! ¡no! ¡mierda! bueno, vamos a hacerlo en otro orden vale, la he cagado yo porque ya he empezado a chupar mierda yo no quería chupar esta mierda pero bueno vale ahora lo explicaré bueno, ya he visto como chupa eso ¿vale? no sé porqué no he empezado a chupar esta en vez de esta supongo porque estaba muy cerca ¿vale? no voy a echarle más de esta porque quiero enseñar otra cosa ¿vale? pero básicamente chuparíais creo que es dos de estas dos de estas y una de esta y luego un poquitín de aquello y sería la equivalencia nosotros vamos a hacerlo más rápido vamos a hacerlo así esto se puede hacer también sin hola hola sin ser a mano ¿vale? no tendría que entrar por aquí sin ser a mano se puede hacer con con una cargadora un torito lo que queráis lo que queráis y ahora cuando arranquemos empiezo a chupar ¿vale? vamos a echar otra de esta al menos en el 19 tú le echabas con la de esto aquí y funcionaba así ya la he chupado ¿no? a ver si nos acercamos va a estar chupando está chupando perfecto vale en principio dos dos y la de una de paja ¿vale? ahora vamos a comprobarlo ¿vale? esto ya te digo con un pincho por ejemplo de la de un tractor se puede hacer perfectamente uy esto está muy lleno ya ¿eh? no sé yo si va a caber entero porque si no cabe esto ya me dirá bien esto es verdad que viene muy chiquitillo hay un mod por ahí que te deja hacerlo más grande hostia porque viene muy chico ¿no? ya no cabe más LOL que duro vale te pone obviamente que la mezcla es un poco churrusquip ¿eh? y eso sí quiere decir el simbolito que hay abajo es que no está bien ¿vale? porque tiene demasiado trigo ¿vale? se me ha quedado todavía arriba no pasa nada a ver si lo voy a descargar aquí a ver como lo hacemos descargar aquí mira control y vamos a descargarlo un poquito es que tiene demasiado trigo esto va a quedar feísimo pero me da igual es para que veáis la efectividad ¿vale? ya sabéis que es demasiado tengo unas pacas más pequeñas pero las que viene muy mal hechos ¿eh? o cogerlo a mano no me de como yo lo he echado ¿vale? cogerlo poquito a poco sabiendo ya una vez yo te digo sabiendo cuánto es lo que lo que cabe que al final no lo mira por cierto está 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 listo stop sabiendo lo que cabe no hay ningún problema ¿vale? ahora quedarme todo deformado pero bueno para lo que es ahí está ¿vale? ahora sí tiene el color que tiene que tener ¿vale? vamos a echarle esto esto no sé si es demasiado si es demasiado me da un poco igual le ponemos aquí que chupe de aquí esto esta bugeísima se me ha dejado de coger los palos vale ¿ves? ahora está bien perfecto pone que tiene quizás demasiado ahí no pero bueno vamos a chupar un poquillo de aquí no mucho me está chupando esto se baja o algo es que no sé cómo antes me ponía como rellenar o algo ¿verdad? ¿cuánto le cabe aquí? y voy a echarle un poco a los brutos si sale mal me da igual si lo que quiero es que vea como es es que me da igual es que estamos viviendo aquí un tiempo azul vale bueno no sé bueno he hecho básicamente lo que haría es que no sé el robot porque no funciona ya por cierto tendrías aquí ya la mezcla hecha ¿vale? una vez que sabéis cuánto cuánto cabe vale básicamente está en el menudo un poco hay que ser muy listo lo que pasa es que yo lo he hecho a pelo porque pensaba que como mínimo cabría esa equivalencia o sea te dije una paja que es lo mínimo que le puede echar pero se ve que no que tienes que echarla tú poquito a poco porque si no no puede vale y ahora aquí no se atreta pienso mineral porque tiene puesto el pienso dentro pues se le ha quedado como bugueado dentro no lo ha chupado pero tiene dentro va a estar pienso no ahora es que me da igual entra eche que es lo que yo quiero iniciar descarga está descargando por el otro lado no sé por qué pero bueno vale básicamente va echando la comida en verdad lo echaría por la derecha no sé por qué está pasando por la izquierda pero bueno vale y con eso estarían alimentados vamos a verlo ahora en el menú y te ponen efectividad a ver cien por cien perfecto ahora vamos a dejar esto para acá por aquí porque no vamos a darle mouse bueno esto está vacío ya no ah y donde está esto cuando te cuento donde se quedaba esto guarda aquí vale porque me interesa a mí esto ahora mismo porque voy a enseñar lo de la paja que he dicho una forma de echar la paja vale si veis que no tenéis si tenéis esta máquina es chupando esto no quiero acercarme mucho para que no coja el empezo vale o con una de las que desgranan porque por lo visto no lo coge ahí no sé por qué la vaca en el otro si coge oye que raro que no salga ya el robot lo tengo vale cogeis esto y directamente echaríamos solo la paja como este tiene paja esto se puede descargar también y con esto tendría la paja para el para eeeh 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 para el estiércol vale y pone descargar paja la vuelve hecha por el otro lado no sé por qué vale ya tendría paja y su comida vale ya empezaría a subir la salud vamos eh ya hemos visto todos los animales vamos a hacer primero que pase un poco el tiempo tengo también un mod que pase el tiempo más rápido vamos a hacer que pase el tiempo esto lo voy a dar loquito guarro por aquí vale que pase el tiempo más rápido para ver si el robot sale vale que debería salir vamos a ponerlo aquí a 5000 mira ya ya está el robot funcionando veis tenemos la cámara rápida el robot bueno esto no en verdad vamos o sea lo ponemos el 1 también vale no hace falta que lo hagamos así porque eso no va a cámara rápida vale el robot cierra para que no haya peligro de que tú te acerques y te cojas un pellizco y va a coger la ración equivalente que necesita de cada cosa vale ha cogido primero el ensilado ahora cogerá la paja y ahora cogerá el heno vale y esto no sé si le entrará por aquí o lo tiene ya o no se como vale ahora cuando la coja la mezclará y ese robot pequeñito va a salir por aquí un robot tal cual y por aquí la luz y la va a echar por aquí porque los animales no comen dentro comen por fuera saca la cabecilla por aquí y come a ver si saca la cabecilla este mmm 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 vale y aquí de aquí se ve también a ver de aquí esto solo lo tiene las vacas y vale bastante caro de hecho pero la verdad es que es mucho más cómodo porque tú aquí llenas esto llenas esto llenas esto y te olvidas vale no tienes que estar echándole hacer ración de mezcla porque hemos visto esto es un engorro hacerlo vale incluso con el mod de fuerza que lo echas aquí tendrías que poner el mod que hace que esto sea más grande más capacidad porque tiene súper poca capacidad y con el mod de fuerza sería cómodo hacerlo vale pero esto es mucho más cómodo mira 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 cómo va mira mira y yo pensaba que esto era fake te lo juro aquí se han calentado ya y aquí han puesto esto que esto es fantasía pura y no 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 el otro día me quedé flipado lo vi el otro día digo hostia puta que todo de verdad amigo me quedé loquísimo aquí va el rogocito pa 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 esto por lo visto es bastante común no es de que tú que esto es una cosa súper rara súper tecnológica me va a llegar hasta el fondo y va a venir para acá vale él lo hace a su ritmo esto si yo voy para adelante no voy más rápido para acá no vale lo único que me interesa ir para adelante por el tema del estiércol y tal y el puré porque quiero volarme ingreso por propiedad pero si yo he borrado todas las mierdas esas porque me sigue dando dinero que he puesto el mod del dinero pa 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 puedo hacer esto y veis que ya está echando aquí la comida veis y cuando acabe volverá a su sitio y ya está y cada equis tiempo cuando vea que lo necesita saldrá a echar la comida ¿cómo te queda? loquísimo eh loquísimo amigo maravilloso vale vamos a ver lo que ha pasado en este tiempo ya la salud está al máximo la reproducción la ha pasado a las 12 y esta ha subido un 10% lo que quiere decir que necesita 10 días vale para reproducirse eh estas ovejas que yo iba a hacer lo de sacarlo no eran estas vale vale estas siguen igual obviamente la pubertad sigue creciendo la reproducción sube yo pensaba que no subía pero de todas formas aunque suba no vale para nada tienes que sacarlo vale pero yo pensaba a mi me pasó con el caballo que no subía no sé por qué a mi eso lo han arreglado también porque fue antes puede ser el caso entonces que esto haría que no tendrías que dejar uno menos vale como yo hago eso no cambia nada porque de hecho prefiero que sea 32 y 32 porque si tengo 32 y 33 cuando dan a luz 33 hay uno que se pierde o sea que no vale para nada luego esto eh ya da algo de purín y ya da algo de leche vale no sé si habrá algo de cierco esta gente tienen paja también y y esta gente no sé si dan mira huevos ya hay huevos incluso vale no hace falta que lleguen a la a la pubertad esto creo que no hace falta ni poner un gallo eh pero yo lo pongo porque por este día eh reproducción tardan dos días en reproducirse solamente vale así que veremos como se reproduce vamos a ver un poquito más de día amigos no quiero esto para nada venga ahí vale vamos a ver bueno aparte de este desorden asqueroso que ha quedado los gorrinos ehm no los gorrinos no la gallina que ya están dando huevos mira ahí tenemos ya los huevos vale hasta que no esté lleno bueno voy aquí si se aprovecha cada vez más la lana ya la vimos allí vale el de las ovejas vamos a ver si el estiércol le está dando algo no de momento no hay estiércol no sé si es que tiene que estar muy cerca o como va eh te digo que el estiércol mmm de hecho hubo tuvieron que fixear cosas porque no estaba funcionando bien y aquí el purín vale lo cogeríamos de aquí para que sirve esto entonces esto sirve para ehm vaciar purín de aquí porque yo entiendo que tendrá un máximo antiguamente no pero aquí ehm ve tiene una capacidad cuando llegue aquí el máximo pues ya no cabe más entonces tenemos que ir cogiendo con una cisterna de purín y echándolo aquí vale y aquí se iría unificando el purín y cabe no sé cuántos millones de litros vale sin embargo bueno aquí lo podríamos cargar y descargar sin embargo aquí se supone que debe salir de manera automática vale porque aquí no se crea estiércol entonces debería salir de aquí ¿qué pasa? que no sé si funciona esto en plan para dos animales y tiene que estar pegado porque no te sale y yo he probado acercándolo y tal y no supongo que aquí en este caso seguramente ustedes tengáis más experiencia que yo así que si lo ponéis en comentarios pues del carajo aunque puede que antes de que acabe el día lo veamos pero todo lo que podáis decirme de esto mejor vale entiendo que aquí cargaremos el estiércol porque esto es carga no es descarga entiendo que aquí yo puedo coger y no es como antiguamente que con una pala viene aquí sacándole estiércol entiendo que me llena el camión de estiércol con esto entiendo pero no lo sé entonces si ustedes me lo decís pues mejor vale vamos a pasar un día más y vamos a ver lo de las ovejas no voy a enseñarlo porque lo he explicado digo que es bastante fácil de entender no tiene ningún misterio lo que he explicado de las ovejas si no lo ponéis otra vez y verá como lo entendéis quiero ver a ver el tema de las gallinas cuánto va cómo va las gallinas hemos dejado 49 vale más la más el gallo va a llegar a las 12 y nos han dado otras 49 perfecto cada uno vale en 0 vale tiene que crecer un poco por lo tanto los huevos son independientes de que ve pollitos o no vale ya lo sabéis también cada dos días fíjate o sea que casi te interesa comprar unas poquitas nomás y que en varios meses pues se reproduzcan lo suficiente para que sean más vale que siguen dando huevos esto es lo que os decía ustedes podéis coger y poniendo poquito a poco aquí cuando estén llenos cada palé y vais almacenándolo aquí pues va hasta arriba y ya cuando tengáis mucho pues lo vendéis vamos a pasar a hacer de día que no me gusta que sea de noche y mover lo poco que nos quede ya dice ya no queda espacio para colocar palés en las ovejas vale eso porque yo no estoy entendiendo y normalmente como tengo la fábrica al lado pues básicamente he hecho en la fábrica de hilo en la lana vale aquí sigue sin aparecer estiércol vale voy a probar a poner uno más cerca me dice este silo puede almacenar estiércol pero aquí si me acerco al sitio no te pone en plan nada vale te pone que no pueda llenar no se cuanto pero no te pone en plan aquí está perfecto del carajo así que vamos a ponerlo así a ver si ahí ese quinto pegado lo produce vale vamos a pasar otro día si en 24 horas no produce nada de estiércol me da igual los palés amigos como es lo que sea de día incluso vale vale que me da igual me da igual mira ahora sí vale pues tiene que estar cerca no sabemos cuánto la verdad es que no sabemos cuánto vale aquí tendríamos el estiércol vamos a coger un vehículo para traer esto que tengo yo aquí que es para coger estiércol la verdad es que este vehículo no es el mejor del mundo pero es el que tenemos aquí los demás están todos allí hombre si la lana va a dar esa turra pues ahora quitaré la lana la verdad todo sea porque no de la turra aunque sea esto es vale para cargar cualquier alimento pero también vale para esparcir estiércol por eso pillé esto en una segunda mano vale y entonces ya pues ya con eso sabríamos todo en principio os he explicado vamos a hacer un repaso rápido vale yo sé que el vídeo está muy largo gente y que normalmente el costumbre tutorial es muy cortito pero es que yo he metido todos los animales no iba a hacer uno a uno porque como habéis visto algunos hemos tardado un minuto y muchas cosas son genéricas para todos entonces no voy a explicar las mismas cosas 20 veces vale si puedo no es que tampoco voy a decir si puedo dividiré pondré en tres minutos empiezo no sé cuánto en tal no sé cuánto pero es que claro es que tampoco es así porque muchas cosas le hemos explicado para todos etcétera etcétera así que creo que ni compensa ni que la gallusete ni nada vale vamos a hacer un pequeño repaso las abejas son una mierda ya lo sabemos dan muy poco porcentaje no tenemos datos concluyentes la miel da muy poca miel y además es muy barata o sea en un año vais a sacar no sé 5.000 o menos de miel con suerte vale lo cual fake yo he taponado a la entrada maravillosa luego las gallinas dan huevos cada dos días dan a luz un poco más los huevos sirven pues para hacer diferentes productos como por ejemplo la tarta vale vamos a ver si esto se carga aquí que es lo que yo me interesa si se carga aquí es un triunfazo pues no parece ha sido inicial llenado madre mía que tecnología esto era de las cosas más duras que había en el farming 19 gente de las cosas más duras te ponías con una pala ahí a cargar los cacharros de este ahora sí ahora sí esparciré yo este hierro por ahí antes no lo hacía por el coñazo de cargarlo esto es maravilloso vale más cosas las ovejas las ovejas dan lana se reproducen cada 5 días y ya está luego los cerdos que estos se reproducen no lo pone cuánto hemos pasado 3 días o sea cada 4 días entonces las vacas bueno esto dan solo cerdos da carne solamente y bueno aparte del estiércol y tal que en este caso el estiércol se está desaprovechando en principio mira quizá aquí 7800 a ver vale este es un número loco que quiero decir que seguramente aquí esto no se está utilizando el de los cerdos porque no tiene para ser estiércol vale puede ser eso pues es un dato significativo vale las vacas que hay dos diferentes una que son especializadas en en dar carne y otra especializada en dar leche pero todas dan carne y leche vale y la reproducción es de 10 no de si de 10 días porque había un 10% y han pasado 3 días perfecto y los caballos que hemos visto que son una puta mierda que hay que pasearlos y todo para ganar en 3 años 4500 dineritos total una mierda vale porque además tienes que pasearlos diarios o sea una locura es vamos no compres caballos salvo que sea por dar los paseitos vale y ya está solo nos quedaría ver el tema del purín que se carga aquí con una cisterna de purín que no voy a comprarla pero vamos básicamente es igual que lo del agua llegas por aquí coges el purín y con eso mismo esparces purín a modo de de fertilizante vale o lo echas aquí y lo almacenas aquí y con la leche pasa exactamente igual yo entiendo que aquí también vale para la leche vale llegas aquí con la cisterna que puede ser perfectamente esta que de hecho es la que yo recomiendo es esta esta de aquí llegas con la cisterna con el camión la cisterna llegáis cargáis la leche y la vendéis vale o la utilizáis por alguna fábrica vuestra de de cual no sé la que utilice leche no sé si la tarta o cual la utilizaba leche o los cereales no sé cual vale y básicamente para eso lo podéis vender o la podéis utilizar y nada más gente eso es todo yo creo que ha quedado bastante claro os he explicado todo lo que sé sobre los animales cosas que no sé eh o que no sabía ahora el cierco ya lo hemos visto cosas que no sé porque no han explicado todavía y no tenemos esos datos son a ciencia cierta como es 100% el tema de las abejas el tema de cuánta lana por edad y cuánto comen las ovejas o todas las cosas que dan cosas vale porque supone que la leche también da por edad y comen por edad vale a más viejo come más y da menos leche o más leche y menos cuánto esos son los datos que nos faltan porque nos digan no sabemos pero no sabemos cuáles son exactos nos faltaría también eh datos exactos que nos faltan que nos faltan que nos faltan creo que ya está a qué edad mueren o no mueren no sé si llega un momento en que mueren o dan tan poco que interesa venderlos o sea morir no mueren eso sí lo sé pero a lo mejor no dan no producen ya por ancianos o algo así y no produce nada entonces pues los venderás a qué edad llega eso son datos que nos faltan que no nos han dado el juego no sé por qué te cuesta tanto trabajo soltar datos cuando tengo un juego que no es de eso no es de averiguar cosas es de disfrutarlo y bueno que iremos viendo poco a poco cuando salgan yo lo explico siempre en la serie no habré ningún problema incluso en un futuro quién sabe dentro de un año hago otro vídeo explicando ya todo lo que hay vale exacto con datos y números perfectos vale pues nada gente yo espero que os haya servido os haya ayudado mmm si cualquier cosa que creáis que os sepáis que he dicho mal me lo ponéis en los comentarios por favor cualquier cosa que podáis añadir que yo no haya dicho estaré encantado de leeros y mis suscriptores seguro que también y nada espero que os haya gustado perdón por ser tan largo pero es que he explicado mil millones de cosas como veis no he estado parado ni un segundo que otros streamers lo que hacen es que ahora voy a por no sé dónde compro no sé cuánto aquí habéis visto que he puesto esta moda aquí para cargar automático todo perfecto todo aquí todo perfecto vale o sea que menos tiempo no podía haber utilizado y más rápido que yo hablo no creo que hable nadie así que nada like si os ha gustado dislike si no comentario muchos comentarios por favor suscribíos para más vídeos si es que aún no lo estáis y nos vemos en la serie de farming simulator chao